Muy bien, muy contenta, muy feliz. La verdad que no esperaba una distinción de este tipo. Bueno, va llenando la vida un poco más en todos los aspectos y sumamente contenta y agradecida. Una pionera en esto de la Biblioteca Popular, ¿no? Para ser la biblioteca, sí, veníamos hablando, lo decía tiempo, como lo dije recién, pero cuando me hicieron la propuesta desde el gobierno de la provincia, que ellos aportarían una parte, no dudé, no vacilé en decir que era la biblioteca. Yo creo que se valoró desde un principio el tema de la biblioteca. Él, por lo menos desde un principio, se empezó a usar para muchas actividades, como hacer cursos, conferencias, reuniones de todo tipo, y se está utilizando, yo creo que desde siempre. La gente dimensiona que tiene una biblioteca de tanta importancia en la ciudad, ¿no? Y realmente, realmente, yo me acuerdo el día de la inauguración que había gente de bibliotecas vecinas y decían, ¿qué hiciste para poder tener esto? Y yo le digo, bueno, gestionar y trabajar. ¿De una misma forma? Sí, sí, nada más. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad, de morteros y la región? Para la comunidad, bueno, que sigan cuidándola la biblioteca. Porque yo veo a veces que aparece con pintadas en el exterior y no es lo que corresponde para ningún edificio. Pero acá estamos hablando de una biblioteca que es cultura. Y entonces, y bueno, que inaugurarles para todos que tengamos un futuro mejor, que vayamos mejorando. Pero para eso tenemos que ponerle de nuestra parte también. Y ahí estamos. Mirta, solamente decirte gracias. Vos sabés que te quiero como una madre. Para mí eso es eso en la política y en la vida también. Bien, siempre me has acompañado. He aprendido de vos los valores más importantes en la política. Que son la honestidad, el trabajo, la testarudez en algunas cosas. Pero siempre de frente, no yendo por atrás y diciendo lo que uno piensa. Pero sobre todo, construyendo una ciudad distinta desde el consenso. Entonces tengo que agradecerte muchísimo eso. Porque esa es una de las razones que hizo que hoy yo también esté compartiendo este lugar como intendente de esta ciudad. De la que vos hiciste muchísimo para que sea el mortero fuerte que hoy todos disfrutamos. Muchas gracias. Seguramente van a ser muchísimos más reconocimientos, muchísimos más actos. Y nosotros te vamos a estar acompañando porque sos nuestra intendente, la primera intendente y la única intendente mujer que ha tenido en nuestra ciudad hasta ahora en su historia. Muchas gracias por todo, Mirta. Te quiero muchísimo. Y este reconocimiento es parte de lo que vos le diste a mortero. Gracias. 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 Gracias.